Compartimos con la teleaudiencia, como todos los años, la tradicional procesión en honor a la Santísima Cruz de los Milagros. Como todos los años, la devoción del pueblo de Corrientes se exteriorizó el último 3 de mayo con honras a la Santísima Cruz de los Milagros. La manifestación de fe, con trayecto reducido en comparación de años anteriores, y en un horario que se corrió debido a las inclemencias del tiempo, convocó igualmente a numerosos fieles y a los diferentes núcleos barriales que, enfilados detrás de sus santos patronos, recorrieron las calles que integraron la siempre vigente procesión. La tradición nos habla de un milagro ocurrido en fecha cercana a la Fundación. Por un lado, el fuerte de los españoles, que les sirve de base para la exploración del lugar y la presencia de una cruz armada con dos trozos de Urunday. Por el otro, los aborígenes, que no pueden vencer a un puñado de hombres, e interpretan que la cruz sería el hechizo que los protege y procuran incendiarla. A lo largo de nuestra historia, son muchos los que han pensado que el milagro sería la paz, o sea, la posibilidad que los españoles, criollos y aborígenes pudieran establecer progresivamente una convivencia, con muchas dificultades, pero hacia una progresiva pacificación. La cruz es un símbolo importante en sí mismo. Resume la fe en Jesucristo, como Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que dio su vida por nosotros en el árbol de la cruz y luego resucitó de entre los muertos. La cruz es símbolo no solamente de sufrimiento y dolor, sino también de vida y resurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!